hola qué tal muy buenas estamos otra vez con otro vídeo de obra en esta ocasión pues nada resulta que llevo entre manos una vivienda en la que el sistema constructivo pues va a ser con iso containers con contenedores de barco que lo está ejecutando la empresa mojuro que es una empresa especialista en ese tipo de ese tipo de montajes y nada pues resulta que he venido a inspeccionar cómo estaba hecha la cimentación y me ha parecido una ocasión súper interesante para poder mostrarla en directo y que pudierais ver cómo es una cimentación para este tipo de construcción aparte de que bueno más adelante pues os vaya contando cómo vamos montando los contenedores y los y todas las estructuras y toda la historia pero si queréis le damos la vuelta a la cámara y os muestro el tema de la de la cimentación que es esto es que vale vamos a dar la vuelta ahora muy bien pues nada aquí tenéis la cimentación como es una cimentación súper sencillita no tiene mucha historia aquí en el fondo lo único que hay este es es simplemente un hormigón de limpieza y estas son las las riostras que se han ejecutado para apoyar encima los los eso containers los eso containers simplemente tienen puntos de contacto en las esquinas y bueno y también en las en las barras intermedias pero para eso se han montado aquí como veis las placas de anclaje aquí una placa de anclaje doble porque aquí va a venir un contenedor aquí va a venir entre esta placa y esta placa otro contenedor por lo tanto esta placa es doble porque viene un contenido aquí un contenido aquí aquí viene otro contenedor aquí apoyará en esta media placa otro contenedor aquí otro contenedor tendrá en esta dirección luego más adelante una de las ventajas que tiene este sistema es que estas personas pues ahora mismo se van a hacer únicamente una planta y más adelante pues está este sistema constructivo nos da la opción de que puedan levantar otra planta más que es lo que tienen previsto en el futuro en el que se hará un voladizo en fin pues como veis la parcela es bastante grande y podrán hacerse pues tienen edificabilidad suficiente para levantarse otra planta y tal pues os cuento un poquito más cosas de curiosas que hay por aquí pues por ejemplo aquí en las riostras pues les hemos dejado un pasatubos para poder meter conexiones y tomas de agua que luego irán metidas por debajo de los iso containers para hacer las instalaciones de fontanería aquí tenemos previsto también como veis una una arqueta esta arqueta es la que va a conectar aquí es donde va a venir el tubo de saneamiento que se va a conectar por una con los con los desagües que vienen por ahí también vendrá por allí vendrá otro tubo de saneamiento que al final empalmaremos aquí con esta arqueta y esta arqueta pues luego sale nos vamos a aquella otra que es la que ya nos va a salir fuera al al pozo de la calle entonces bueno pues aquí lo único que hay son esta lo único que es cimentación es esta riostra de aquí que se ha encofrado se ha dejado elevado se ha dejado un forjado sanitario esto se queda vacío entonces como se queda vacío esto también es esto también es de hormigón como veis esto es riostra de hormigón estos son los puntos que que miguel ángel pérez de 360 arquitectura ha calculado que necesita para para poder para poder soportar las cargas que va no sé si se ha cortado es que se me ha cambiado la aplicación vale para poder soportar las cargas esto evidentemente lo ha calculado miguel ángel que es el arquitecto luego entre esta riostra y esta riostra se ha cerrado para que no tengamos aquí ningún acceso de bichos y nada y luego para que estos huecos pues no se queden sin ventilar se han creado estos conductos que son de ventilación veis todos estos agujeros simplemente son para ventilar y luego pues tienen salidas de ventilación tanto por aquí que se aprovecha también para ventilar como por otras zonas para que sea una ventilación cruzada por aquella zona de allí también tenemos huecos para que esa ventilación sea cruzada y siempre hay un movimiento y no se creen condensaciones que luego puedan afectar al suelo de la al suelo de la vivienda aquí como veis tenemos una placa doble vale aquí ir apoyado una un contenedor de que ir apoyado otro contenedor y las esquinas tenemos lo que son placas simples aquí únicamente va apoyado un contenedor que llevará toda esta dirección y bueno pues pues poco más la verdad es que no tiene mucha complicación es un sistema súper rápido es un sistema que no tiene mucha obra y bueno pues poco más ah bueno el grano este que se ha creado es para que si en el futuro si en el futuro hubiera que acceder por algún tema a la arqueta o algo pues aquí se ha dejado un espacio que se tiene previsto para poder meterse debajo del forjado sanitario por si hubiera alguna necesidad de algo pero vamos en principio no tendría que pasar nada porque ya se ha preparado la arqueta esta esta arqueta ya se ha preparado para que tenga suficiente espacio y suficiente capacidad de evacuación para que no tenga ningún problema de nada y bueno pues nada allí bueno tenemos previsto que allí también va a haber un tallerito aquí también va a haber una pequeña construcción allí en el futuro pues ahora en la fiscina en fin como veis es una obra que va a ir creciendo poco a poco según los propietarios pues vayan pudiendo vayan teniendo la capacidad de poder ir ampliando su casa así que nada os voy a enseñar un poquito más pero tampoco tengo mucho más que contaros solo es por daros un paseo por aquí porque veáis una verdad es que ha llovido tenemos tenemos un poco de agua en balsa evidentemente esta agua pues habrá que ver cómo la quitamos para que no se nos quede atrapada debajo del debajo de los contenedores bueno pues nada no os cuento mucho más si como siempre si tenéis alguna duda o alguna pregunta pues podéis hacerla aquí mismo en los comentarios de este vídeo o bien si queréis este vídeo pues lo colgaré también en mi canal de youtube que es youtube.com barra enriquealario lo colgaré también en el blog enriquealario.com barra blog y bueno pues si no conocéis mi podcast que es un podcast de construcción pues podéis acceder a través de enriquealario.com barra podcast y bueno pues aquí os dejo voy a seguir mi inspección de cómo ha quedado esto y nos vemos en próximos vídeos gracias hasta luego